Ya boludo, quisiste hoy en la mañana Hoy me levanté Del agua izquierda o de la cama ¿Y ayer qué compraste? Me compré mi carro y mi mansión En la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama ¿Y cómo hiciste pa' contar todo ese billete Pa' comprar tu carro? Un día un pana mío, un par de millones de él Me puso a contar Duré todas las noches contando billete Y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos De toda vía terminal Ey, dice un man que quiere pelear contigo Pero no cree que tú le ganas Ya me acostumbré Ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Toma, ¿cómo lo hacía hace unos años atrás? Dame contarte cómo yo lo hacía Hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy Y antes cabe el kilo hasta que no quedaba más Y vos cuando aprendiste a cantar ¡Bang! Luego las cosas cambiaron Y nos pusimos a cantar El mundo a viajar La funda a llegar A ver, enséñame todo el billete que tienes Con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno Son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados Ya me acostumbré Ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré Así es Ya me acostumbré ¡Bang!